Al presentar el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la situación crítica por contagio de coronavirus permanecerá al menos hasta el 15 de junio. Actualmente, el semáforo de la Ciudad de México permanece en color rojo debido al alto riesgo de contagio y el incremento de personas que demandan servicios hospitalarios. Por lo que próximamente, de junio a julio se extendería el color rojo, de julio a agosto el naranja o de julio a septiembre el amarillo. O de agosto a septiembre el verde. Sheinbaum aclaró que a partir del 1 de junio se permitirá la reapertura de otras actividades esenciales, el retorno de instituciones de justicia y del legislativo a través de videoconferencias. La educación permanecerá a distancia, se reabrirán parques, en lo que se permitirá el 30% de aforo y las personas vulnerables deben permanecer en aislamiento. En el color naranja, los horarios y días de trabajo serán escalonados, habrá reapertura de restaurantes, hoteles, servicios religiosos al 30% de su capacidad, mientras que los cines y teatros al 50% de su aforo. Micro y pequeños negocios podrán abrir con menos de 30 empleados, además finalizará el hoy no circula temporal. En el color amarillo, los lugares podrán incrementar su afluencia al 60% de aforo y se permitirá el retorno escalonado de corporativos y tiendas departamentales al 60%. En esta etapa también regresan las personas a las oficinas gubernamentales y las personas vulnerables podrán salir solo a lo necesario. De igual manera sentenció que las actividades educativas se retomarían hasta el mes de agosto.